Mi primera publicación. Por estos días el país vive una fiebre vejbolera. En numerosos balcones se ven carteles correspondientes al playoff de la Serie Nacional. La aparición de los tolerados carteles es un paréntesis, un permiso temporal, del que no podremos hacer uso para otros temas. Me puedo imaginar qué pasará si una vez concluida la final, cuelgo en mi balcón un mínimo papel que diga sí al etanol o internet para todos. Mi abuela solo sabía escribir la primera letra de su nombre. Firmaba los documentos con una A grande y casi infantil. Aquella lavandera que nunca fue al colegio me impartió la primera lección de mi vida. La tenacidad. Ella me inculcó la urgencia de la acción. Una acción con A mayúscula, como la única letra que sabía escribir de su nombre. Al cruzar algunas líneas, no hay marcha atrás. Generación Y me permitió expresar a través de un espacio propio lo que no era permitido decir en voz alta en las calles de La Habana, la verdad. Comencé a narrar la realidad desde mi perspectiva. Revelaba también la realidad cubana. Y la gente empezó a darse cuenta. Generación Y ha estado bloqueado en la isla desde 2008. Así que buscamos otras alternativas. Proxys anónimos, memoria flash, PDFs. Me disfrazaba de extranjera para poder conectar mi internet en los hoteles. La censura es una herramienta del control. La restricción a la conectividad es otra. Cerca de la calle 23 fue que vimos llegar a un auto negro y tres fornidos desconocidos. Yoani, móntate en el auto, me dijo uno, mientras me aguantaba fuertemente por la muñeca. Pensaba en Teo, mi hijo. ¿Cómo voy a mirarlo y contarle que a su madre, por escribir un blog y suponer sus opiniones en kilobytes, la han violentado en plena calle? Esa fue la primera vez. El periodismo se convirtió en un deber como ciudadana. Por eso fundé 14 y medio, el primer diario independiente y digital en Cuba. Desde mi apartamento empecé una academia de bloggers, WordPress, Wikipedia, Twitter. Impartía clases a todo el que quisiera aprender. Yo no pienso que me tengan miedo. Soy una persona. Ellos me pueden eliminar fácilmente. A lo que le tienen miedo es a este fenómeno. Cada vez más cubanos se expresan a través de este mundo alternativo. Se sienten más libres gracias a la tecnología. Y esa sensación es extremadamente contagiosa. Somos un grupo de reporteros que narran la realidad cubana de una forma objetiva y transparente. No hacemos propaganda. 14 y medio no es antigobierno. 14 y medio es pro-periodismo. Desde que nacimos hemos estado bloqueados por el Estado. Sin embargo, seguimos publicando y distribuyendo nuestras noticias. El cambio es Cuba es nuestra responsabilidad. Y yo estaré en la isla, desde el periodismo, para ayudar a impulsar ese cambio. Ahora, con 14 y medio, ya puedo tener sueños más elevados. En un año quizás estemos en el estanquillo de la esquina. ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el canal!